Y bueno, estos dos curaditos, están muertos, muertos, un curado se les hace tarde y le dicen, oye, weón, si llego así a mi casa, mi mujer me mata, weón. Quédate a dormir en mi casa, pues, y ya, tenemos ahí una cama, nos arreglamos, ya. Se acuestan a dormir y de repente a medianoche, uno de los curados despierta y le dice, hey, compadre, compadre, ¿te duele la cabeza? No, le dicen, pa' nada. Entonces lo meto entero nomás. ¡Viva el curado! ¡Viva el curado!